En el municipio, una de las medidas implementadas por la Administración Municipal ante la desobediencia de la ciudadanía en el confinamiento ha sido el toque de queda, el cual se ha cumplido en cierto porcentaje. Así lo reportan las autoridades. El día de ayer tuvimos un toque de queda medianamente aceptable, lo único fue que en la noche tuvimos algunos reportes de gente sospechosa sobre algunos barrios como Cristo Rey, Santa Clara. Importante aquí aclararles que la ayuda de la comunidad en estos hechos es muy importante, veníamos insistiendo hace varios días de que nos informaran sobre gente sospechosa que estuviera sobre sus jurisdicciones, nos avisaran para poder llegar en tiempo real y efectivamente ayer cuando inicia el toque de queda 7 de la noche que ya no debería estar nadie en la calle, empezamos a ver algunas motos que estaban sin placas, gente sospechosa en las motos y se procedió a hacer algunos registros y controles en estos barrios para poder de esta manera evitar algún posible hurto. En el inicio de la hora del toque de queda se ha cumplido un poco más del 50% en esta localidad. El toque de queda se está cumpliendo, empezando el toque de queda de 7 a 9, 10 de la noche se está cumpliendo en un 60% aproximadamente, después de las 10 ya empieza a haber un comportamiento pues más solo en la ciudad de Ocaña y se empieza a ver la aplicación en forma de este toque de queda pero iniciando pues la gente renuente todavía no entienden que el toque de queda es una medida administrativa del gobierno municipal que le acarrea usted la imposición de un comparendo y en otra medida podría también acarrearle una captura por el delito del artículo 368 del código penal, adicional a eso pues ayer se aplicaron 38 comparendos. A la espera de las decisiones del gobierno nacional para la nueva fase de la cuarentena se encuentran las autoridades. Estamos esperando las medidas del gobierno nacional que saldrían después del 11, que se reabriría otra vez en el tema del comercio pero les pedimos pues acatemos la disposición del municipio frente a los controles que se está realizando la policía. A la espera de las decisiones del gobierno nacional para la nueva fase de la cuarentena se encuentran las autoridades. Hasta el momento luego de más de 40 días en cuarentena se han interpuesto más de 880 comparendos, una alta cifra ante el desacato de la comunidad.